Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a ver un tema importante porque mucha gente tiene dudas si es que conviene gastar los truenas en el evento de Cyber Weekend o esperar al evento de regalos o como se llama ahora el evento del banquete y bueno vamos a analizar el día de hoy ese tema y también vamos a ver el cristal filtrado del evento de regalos 2003 y bueno amigos a ver como ustedes pueden ver yo he comprado muchas ofertas pero si les puedo decir de que realmente no son ofertas que uno diga wow no cambian el juego rompen el juego podría asegurar de que las ofertas que están en la tienda y que se compran con dinero son mejores la verdad pero yo te voy a explicar por qué yo decidí gastar mis runs en este evento y no en el evento de regalos porque yo te puedo decir que yo he gastado por ejemplo el año pasado 100.000 runs en el evento de regalos 100.000 runas si 100.000 runas y te voy a explicar todo ok bueno vamos desde el inicio amigos esto es el verbo que en este año para poder tener unos primos decentes primeramente debe ser parangón y gastar más de 20.000 runas ok como lo puedes ver acá te piden gastar 15.000 runas para desbloquear la última fila y así no como que es un evento que requiere demasiadas runas pero cuál es la ventaja con el cyber weekend a diferencia del evento de regalos que tú eliges tus premios tú eliges qué comprar no dependes de la suerte ok acá puedes ver que las ofertas con dinero de este año el tesoro de pantera negra nos ofrecía tres lectores de icata de grado 6 y es posiblemente la mejor oferta en cuanto a dinero si tú no puedes permitir gastar mucho dinero en el juego y quieres gastar te recomiendo comprar esto por encima de los odines ok ahora esto fue el primer evento del banquete ya con un nombre actualizado porque antes se llamaba evento de regalos curve porque le cambiaron el nombre no porque ya no es el evento que siempre conocíamos no donde uno enviaba cristales recibía cristales y cabán eliminó todo eso por completo no porque te lo digo tal cual el por qué no eso es la historia de este juego amigos en este juego el mercado negro de contestos champions era wow o sea era era algo que acaban ya se le escapaba de las manos ya o sea habían cuentas que tenían un millón de runas dos millones de runas y vendían y vendían y vendían cristales entonces cabán cuando ha sido cuenta que ya estaba perdiendo dinero con este tipo de personas y cuentas decidió eliminar por completo y para siempre la transferencia de regalos por medio del medallón ahora nada más los cristales se compran ok como tú puedes ver en este vídeo yo gaste 10.000 runas ok pero hay otro vídeo donde yo gasto 100.000 runas amigos y 100.000 runas pero vamos a ver primeramente a ver un gasto decente no lo que mucha gente tiene ahora en su cuenta que ganaría su con 10.000 runas en el evento de regalos una próxima por ahora no vamos a la filtración nada más creo que te des cuenta el tema de la suerte no porque son cristales que ni siquiera tienen no 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 se muestra nada no solamente lo abres y salen cosas o sea eso es totalmente aleatorio me entiendes lo puedes ver que nos dan iso nos dan esquilas de 6 y obviamente ese año lo mejorado no pero la esencia de este evento amigos les digo la verdad este evento fue creado para que las cuentas whale a las personas que tengan demasiado dinero le inyecten al juego y crezcan a un nivel que desconocemos no por ejemplo si yo el día de mañana me creo una cuenta de cero otra vez y le meto pontes 20.000 dólares de evento mi cuenta va a crecer una barbaridad y el mayor ejemplo de eso fue el tal cual el proyecto carmesí el carmesí que son creció muchísimo su cuenta con este evento que fue en el 2021 más o menos él creció su cuenta a un nivel increíble solamente con full y full crezales pero metiéndole mucho dinero me entiendes demasiado dinero entonces amigos mi recomendación para todos los que tienen la duda y saber o eventos regalos realmente vale más la pena el saber week en porque este evento está creado para gente que tenga demasiadas runas o demasiado dinero y un ejemplo no si tú tienes no sé 50.000 runas ahí sí es realmente regalos pero si tienes 15.000 10.000 20.000 5.000 menos de 20.000 runas dale con todo el saber week en ahora vamos a ver la filtración del evento de regalos de este año el evento del banquete 2023 por el noveno aniversario de marco han sido champions esta información que les estoy brindando el día de hoy fue gracias a en sus y con bajo player vía twitter y esa imagen es gracias a charles un igual amigos estos premios que ves en la parte de arriba con los premios garantizados mínimo te dan por cada cristal que cuesta 300 runas te dan 250 mil de oro y te dan bastante hizo que justo los recursos que están más de caso en este juego no o que curioso ahora lo nuevo amigos que es lo nuevo que han agregado a diferencia del año pasado como justamente en este 2003 hace ya como siete meses lanzaron los siete estrellas los que salen del titán van a agregar cristales del titán ok escribir las de 7 o sea la gente que sé que sea nueva en este juego y llega este evento y le meta un montón de dinero los cuentos van a crecer demasiado o sea es un evento es un evento explotable para las cuentas que son pay to win como lo puedes ver acá tenemos lo de siempre no las dos cartas y todo eso déjame pongo acá mi mouse y así ya se ve mira o sea como lo puedes ver no es nada de otro mundo no son cartas esquina de siete y la de del tan los campeones no que ahora va a ser un selector especial de campeones exclusivos ya no es como que te den alarme x o la jessica jones ahora va a ser un selector acá realmente elegir al tanos can y el visión es un desperdicio más que todo es para colección porque realmente los únicos campeones así de trofeo que sean útiles arma x en ataque y en defensa y jessica jones en defensa y se le trae un poco en ataque y realmente entra muy bien al meta actual y como lo puedes ver también ahora van a dar y cristales parangón ok de siete estrellas si amigos o sea cristales de regalo de siete estrellas donde vamos a poder obtener a un adam warlock hombre de arena papelona profesor x choker o diablo definitivamente el más llamativo es adam warlock y es curioso porque a muchas personas del que han jugado necrópolis por una pasada les han dado gema cósmica es una gema que ha salido en el ponte 60 por dentro de las cuentas somos muy pocos los que en la primera pasada no nos dieron cósmica entonces ese adam warlock ya como que para subir a subirse rango 3 pero como lo puedes ver no es un evento como que uno diga cambia el juego no cambia el juego sabes dónde ahora te lo voy a mostrar ok ahora te lo voy a mostrar como puedes ver en el evento del banquete hay misiones dentro del juego misiones de alianza aquí están los verdaderos premios para las cuentas que no inyectamos mucho dinero o no le metemos muchas runas cuál es mi mejor recomendación amigos que si tú tienes pensado gastar cierta cantidad de dinero busques una alianza que también se enfoque en gastar dinero o que al menos complete los mínimos porque lamentablemente cada año y siempre me bueno veo los casos no de que hay personas de que tienen no sé 30 mil runas va una alianza de gastan y gastan y nadie colabora eso creen que es un sentimiento horrible así que trata de evitarlo y buscate una buena alianza pero como puedes ver o sea tú crees que vale la pena gastar tantas runas por esos premios en mi opinión no y sé que lo van a mejorar pero realmente como de los repito no es un evento que me enfocado para cuentas whale cuentas ballenas con megalodones los kraken o sea las personas que tipo mouse o safa que gastan demasiado y demasiado dinero en el juego en este evento donde ellos se desgracian y tal cual hay una competencia de whales los whales tratan de meter la mayor cantidad de dinero para sacar más ventajas con sus cuentas y ahí tener el puesto número uno de potencia del mundo no obtener las mejores cuentas del juego pero realmente amigos mi mejor recomendación es que ustedes si tienen runas y tienen 20 mil runas y 15 mil runas gasten en cyber weekend el evento de regalos con que todas el mínimo ya tiene buenos premios ya porque realmente me daría mucha pena de que tú haces ponte 30 mil 40 mil runas y tengas mala suerte y tienen pura cagada en el evento de banquete me entiendes te lo digo yo sabes por qué porque yo gasté 100 mil runas y justamente lo vas a ver en esta parte del vídeo no eso fue más o menos como una semana después me vuelvo loco de gastos y me van sin hacerles super regalos miren amigos justamente en la parte derecha yo le dije al editor de que vaya sumando lo que vamos consiguiendo ya para que se den una idea en 50 cristales que más o menos que serán como 15 mil runas no mira lo que lo que conseguí no conseguí oro conseguí piedras pierdas y ya tú nada más cambia como que los esquilas de 6 por las de 7 pero bajar en la mitad conseguirías como 15 mil 20 mil de 7 por 15 mil runas tú crees que eso vale la pena no vale la pena loco y tengo con total certeza para mí siempre el evento de regalos va a ser superior al evento de sever weekend pero con la condición de que tú lo inyectes demasiado dinero o gases bastantes runas de forma ya free to play no pero si tú tienes entre 3.000 a 15.000 o 20.000 runas enfócate en cyber weekend y en 4 de julio que son los dos eventos del año donde cavante 20 ofertas super super top pero especialmente últimamente cavan va enfocado el 4 de julio o sea como que votan la casa por la ventana y bueno lo puedes ver no porque acá tenemos ya la sumatoria de mira con 200 cristales ahí lo puedes ver o sea con 60.000 runas lo que conseguí amigos de 2 te soy sincero acá realmente lo único que de verdad vale la pena es el oro y el hizo porque los cartas no es que sean gusta que te llenes de cartas realmente no amigos así que tengan mucho cuidado no se dejen engañar por la gente que dice no no el evento de cyber es un asco mejor guardo no es para eventos de regalos ya pero porque no dices que el evento de regalos más depende de la suerte que tú compras lo que tú quieras no como es en cyber weekend a tú no dices eso porque tú sabes muy bien que acá realmente lo que manda es la gente que tiene o muchas runas o mucho dinero acá de verdad ese evento es para que la gente despilfarra el dinero y compre todo no entonces amigos es mi mayor recomendación para que tenía muchas dudas porque realmente he leído mucha esa pregunta en todo en todos lados y pues ya o sea les puedo decir con seguridad de que este evento es muy fuerte pero no para todos es la conclusión de este vídeo y acá pueden ver no mis premios del evento del banquete después de 100.000 runas mira lo que gané o sea después de 100.000 runas gastadas quedan el puesto 300 después de 100.000 runas gastadas loco o sea es increíble amigos yo sé que cuando ese evento salga tú vas a poder ver que el puesto número uno le van a dar tal cosa que no sé quién sabe no le dan al rango 4 de 17 estrellas no creo pero imaginamos que si pasa eso ya está bien no ahí pareciera que fuera un evento grande para todos pero es para el número 1 para el 2 3 4 5 10 no es para todos me entiendes entonces amigos es mi mayor recomendación realmente enfóquense en cyber y en 4 de julio especialmente en 4 de julio como les comenté vamos a iniciar en enero el reto 4 de julio donde vamos a poder farmear runas desde enero desde el 1 de enero hasta el 4 de julio solamente 30 minutos al día 30 30 minutos cuando mínimos todos los que me sigan quiero que se unan al reto para que en ese 4 de julio si es que tú nunca la metió en el juego por fin tu cuenta crezca bastante porque el 4 de julio va a llegar en el décimo aniversario demanda de mar del contesto champions en el en la primera década y que van va a poner las mejores ofertas de la historia este juego yo no sé nada del futuro pero se puede intuir fácilmente no porque son los primeros 10 años es el 4 de julio entiendes un evento donde cabán le tiene mucho precio porque seamos realistas la mayor cantidad de ingresos acaban recibe esta parte de eeuu y en qué país celebra 4 de julio en eeuu no me entiendes entonces es de lo que voy amigos tiki 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 ahora sí para finalizar este vídeo les voy a mostrar mis ascensos porque les prometí de que hubiera vídeo pero no no así como que haciendo todo no porque realmente eso no no me gusta hacer amigos pero les voy a contar que ascendía clase por clase científicos ascendía escorpión a rango 5 y le metí polvos aunque eso ya lo hice en el vídeo no claro y después titania también se fue a rango 2 la verdad que estaba excelente titania amigos especial como sin dúplica y por ahí vamos dos campeones nuevos en la parte de los hábiles acá ascendía nick fury amigos a nick fury wow nick fury defiende muy bien ya por fin en rango 5 porque sabe en rango 4 con polvos y créanme que el killmonger me ha dado muchas victorias porque cuando no lo banean prepara el voto en la parte de los mutantes ascendía sus porque también me ha dado muchas victorias y ojo acá les voy a dar un dato en este vídeo por si ustedes quieren ver las peleas de báltenos y las quieren ver nada más en caso usted no no pueden no puedan ver los stream no porque vengamos muy noche y a veces los borros por el copyright ahora domino también está en rango 5 está por 200 así que totalmente vale la pena pero como siempre lo digo no domino de 7 está bien pero la de 6 es superior en cuanto a defensa por el fuera duplica mientras más duplica hace mayor daño en defensa ahora en parte de los cósmicos el maestro ya está con historia también ascendí bueno nadie más por parte de los técnicos de casi se vienen los robots atman del futuro con polvos aún faltan por 200 próximamente y también ascendí al spider van amigos de ser rango 1 nivel 1 hasta rango 5 ese me consumió todo mismo lo puse por 200 porque vale la pena es de los mejores para valteros y por parte de los místicos ascendí a jugar nada arrancó y tiene muy poca potencia pero es lo menos importante realmente no y nada más y tal cual solamente es amigos quiero ser más campeones pero no tengo hizo como pueden ver me quedé seco entonces vamos a juntar más hizo y después con todo no quiero sentir unos tres campeones más y pues ya amigos esto fue el vídeo del día de hoy pero antes les quiero mostrar cómo voy en billis que tenemos 213 puntos estamos dentro del top y dentro del top 100 y todas las peleas que juego off stream porque créanme que hoy jugué bastante que me levanté a la madrugada y que me había quedado dormido en el string no dije bueno me levanté a como las seis de la mañana tomé agua y como no tenía nada de sueño estaba en modo lechuga o sea estaba full activo full despierto dije ok voy a jugar un poco de billis y comencé a ganar y ganar y ganar y ganar y esas partidas que yo gané off stream las voy a compartir en mis grupos ok porque grupos yo por si tú no sabías yo tengo un canal de telegram ok los links van a estar en la descripción este vídeo y en comentario fijado realmente el canal de tierra y el canal de whatsapp que le creo el día de hoy solamente es para gente que le encante los billis que tal cual les apasiona igual que a mí porque en ese grupo yo nada más comparto mis peleas para que ustedes puedan ver con qué campeón se puede tratar a tal personaje y así no por ejemplo el día de hoy fue contra vintage después de mucho tiempo y quedó 2-1 la partida amigos una partida increíble son partidas o sea son son peleas que valen la pena ver no quieren subirlo youtube la verdad porque yo ustedes saben que mi canal no solamente contenidos de full billet sino que subimos vídeos de todos pero si lo que no subiera futuro como un recopilatorio pero por ahora si ustedes quieren ver la partida contra vintage que enfrenta a sus maestros rango 3 de 7 con el nombre de lobo amigos van a ver ya van a ser este vídeo que está en el canal de telegram y estará también publicado en el canal de whatsapp que inauguró el día de hoy y porque lo creen whatsapp también no porque mucha gente no tiene de telegram ni siquiera conocen esas palabras entonces en whatsapp ya es algo más popular no el link de whatsapp en mi canal de mi canal de whatsapp estará en la descripción para que ustedes puedan unirse ahí voy a subir también todas las peleas que yo juegue off string y todos los clips con ardos que su que saque de los de los los en vivo no que podría amigos ahora sí sin nada más que decir yo me despido y los veo hasta un próximo vídeo si es que tienes a mi canal de telegram pues bienvenido seas porque ahí todos los meses sin falta un día antes o dos a veces compartimos la lista de mejores atacantes y defensores para cada temporada nueva de billis o sea es el canal perfecto para la gente que le encanten los valderons y ya amigos ahora sí sin nada más que decir yo me despido y los veo hasta un próximo vídeo chau chau